Uno de los puertos pesqueros más emblemáticos de la provincia de Málaga... ...es sin duda el de la Caleta, o de la Caleta de Vélez. En él cada día llegan barcos de diferentes calados... ...que nos proporcionan los mejores pescados y mariscos frescos. Hoy queremos conocer mejor este puerto... ...y las capturas que llegan hasta él. Soy Jairo, soy patrón de un barco de aquí de Caleta de Vélez... ...y nada, os cuento un poquito de cómo va esto... ...hay tres tipos de barcos, arrastreros, que son estos... ...el cerco, que es lo que cogen los boquerones y eso... ...y nosotros, los artes menores... ...pescamos con chafina, mariscos, almejas... ...y nada, ahora estamos terminando... ...la temporada del pulpo, que ya termina el día uno... ...y estamos empezando con el marisco". La construcción de este puerto... ...obedece a las necesidades de proporcionar abrigo... ...a las embarcaciones pertenecientes a las comunidades de pescadores... ...que faenaban desde las playas cercanas. Arrastrero habrá unos 20, 30... ...mariquero unos 20, 30 también... ...y cerco porque haya 15 o 20 o... ...también más o menos... ...pero bueno, ahora está saliendo un pelín a flote... ...y han venido un par de barcos nuevos también. Puerto Pesquero y Lonja de Venta... ...son un auténtico hervidero a las horas punta... ...en la que la llegada de los barcos... ...con el mejor pescado y marisco fresco... ...se subasta bajo la atenta mirada... ...de compradores y visitantes. Continuamos nuestra visita por el Puerto Pesquero... ...y la Lonja de la Caleta de Vélez... ...en la provincia de Málaga... ...donde estamos disfrutando de una jornada... ...en la que los pescadores... ...y el pescado y marisco fresco de nuestras costas... ...son los auténticos protagonistas. El pescado que entra aquí en la Lonja... ...que es de todas las especies... ...porque depende del sector... ...cada uno pilla una especie... ...sardina, boquerón, jure, pulpo... ...bacaladilla, pijota... ...concha, coquina, almea... ...de todo. Los boquerones, sardinas y jureles... ...de la Caleta de Vélez... ...son muy demandados por su frescura y sabor... ...pero también el marisco... ...es uno de los puntos fuertes de este puerto. En verano marisco... ...en nuestro tema de artes menores marisco... ...concha fina, almeja y coquina... ...concha fina, la mejor de la costa... ...aquí está en Málaga... ...tenemos denominación de origen... ...de Concha de la Caleta". Terminamos con el sabor a mar... ...y a buen pescado y marisco... ...que nos han dejado el puerto pesquero... ...y la lonja de la Caleta de Vélez... ...donde se han despertado nuestros sentidos... ...y nos hemos quedado con ganas de volver. ¡Gracias! ¡Gracias!